La parte tranquila, claro. Igual se ven que van a grabar esto y la parte tranquila vamos a hacer lo mismo, como la grabamos con el guagua. Yo no escuchaba Stoner, ponele, no escucho Stoner de hecho y los había visto en vivo cuando habíamos compartido un show pero había escuchado el disco, el último disco 30 días de Ocuriales. Y me acuerdo primero, me acuerdo algo muy loco porque yo había ido a un show de Búfalo y estaba ahí, me prestaron una cámara para grabar ahí y me dicen grabá esto porque es muy importante. Tiene temas super rockero, super rifero para mover la patita, es como un ACDC con más distorsión y un poco más rápido. No. 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 No.